¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿cómo andamos? Esta vez tenemos que leer las posibilidades del Salvador de clasificar para enfrentarse básicamente por un boleto mundialista. El Salvador, la selecta, la azulita, se va a enfrentar a México. Ni más ni menos que al subcampeón del mundo, el bicampeón de esta categoría mundial, se enfrenta a una azulita. Una selección del Salvador que lamentablemente ha tenido bastantes problemas. Digamos lo que más contratiempos, que más obstáculos, que glorias y certeza. Señores, antes de continuar con el video, recuerden que estamos muertos señores. Apóyennos para que el canal siga creciendo, revienten el botón de like. Es importantísimo que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo. Repito, nosotros estamos muertos, denos vida señores. Revivímonos con las esferas del dragón. ¿Cómo nos pueden revivir? Juntando las esferas del dragón y dándole like. Suscribíennos a este canal. Comenten aquí abajo, revienten el botón de like para que el canal siga creciendo señores. Repito hermanos, suscríbanse para que el canal siga creciendo y comenten lo más importante aquí. En este canal es su opinión, en este canal lo más importante es su punto de vista. Así que hermanos, aquí abajo comenten, suscríbanse y queremos saber su punto de vista. La pregunta más importante en las últimas horas, en los últimos días, sigue siendo México el gigante del área. Sigue siendo México esta ente dominante en la categoría sub-17. Y la selecta, ¿tiene lo necesario para poder hacer historia y eliminar a México y clasificar un mundial sub-17? Analizaremos todo esto, pero antes repito, lo que está haciendo es básicamente la selecta es de admirar, señores. La selecta tiene mucho mérito, la verdad. La solita, básicamente sin proceso mundialista, al vapor. Sin apoyo realmente claro y real de una federación. La federación, ahorita en El Salvador hay una disputa de poder bastante manifiesta. Podemos decir que se encuentra sin presidente, se encuentra en el limbo la federación salvadoreña. No hay orden, no hay un poder que ejerza y que riga y que básicamente sea gobernante. No tiene federación ahorita El Salvador. Está en la junta transitoria y pues ahorita todo lo que hagan es oro. Esta federación salvadoreña históricamente ha sido de las peores del mundo. Amaños, mala reputación en el sentido de la corrupción. Nunca se ha desarrollado el fútbol salvadoreño. Este partido tiene una connotación súper importante porque, repetimos, El Salvador realmente no tuvieron apoyo, no hubo algo serio. El presidente de El Salvador, Bukele, se quiso apoderar del fútbol salvadoreño. Estuvo a punto de apoderarse. Entró a FIFA y le dijo, si te apoderas del fútbol salvadoreño te vamos a sancionar y te vamos a desafiliar y le va a caer una suspensión FIFA. Y todo ese progreso, todo ese, básicamente todo ese, perdón, todo ese, sí, ese progreso que se pudo haber aprovechado para la selecta sub-17 se perdió. Dos meses de trabajo. Dos meses Bukele y el Cacascarrillo, el expresidente de la FESFUT, estuvieron disputando el poder, de yo tengo el poder, tú tienes el poder. Repito, Bukele se expropió del poder en el fútbol salvadoreño. Y el Cacascarrillo, el máximo culpable y responsable de toda esta mierda, pues dejó de ser el presidente. Pero entre sus piernas se llevaron el proceso del Salvador. El Salvador, repito, desde el verano, de julio, agosto, casi hasta septiembre, empezó a hacer microciclos, concentraciones, visorías, este equipo del Salvador formado al vapor. Y tan, pues ahora sí que tan comprometido está el Salvador, tan elevado a una, a hacer historia está, que miren, llega lejos y va, está nada, está nada de obtener un boleto mundialista frente a México. Pero México en frente es un rival también camaleónico, es un rival que para serles sinceros no incita bastante optimismo. Bueno, aquí su servidor, mexicano hasta la muerte, que apoya a la selección en las buenas y las malas, así como criticamos, así apoyamos, funamos más que apoyamos, pero estamos al pie del cañón con la selección nacional mexicana. No me convence esta selección nacional mexicana sub-17, ¿por qué? Porque bastantes de esos futbolistas vienen de canteras que no están tan fuertes en México. Tigres, Monterrey, pues en los últimos tiempos no han producido muchos jugadores, el Tecratito Corona y nada más. Las canteras como del Pachuca, Santos, Necax, América, Pumas, Chivas, históricamente son las que, el Atlas, son las que históricamente brindan los mejores jugadores en las categorías menores. Pues no hay muchos, de la América nada más hay uno. Chivas usualmente, pues digamos lo que es la, en las sub-17 es de la superpotencia. En México Chivas la verdad tiene una, un sistema de desarrollar jugadores brutales, no hay muchos de Chivas. Atlas también, Pachuca ni hablar, las mejores no solamente del continente, sino del mundo. Entonces, sí sorprende que haya jugadores de, y de Estados Unidos, de academias, de estados de UCL, en vez de la América. No incita mucha confianza, optimismo de decir, bueno, México va a pasar caminando, señores. Caminando, el Salvador no tiene nada que hacer. Panamá le empató. Panamá, señores. Que en esas categorías, pues hay que hacerlo, no existe, no existe Panamá. El Salvador ya ha ido mundiales de categorías menores. Quiere hacer historia otra vez. Enfrente tienen un rival que, repito, sí, el nombre México bicampeón del mundo y todo, pero al final son 11 contra 11. Así decíamos, de México sub-20 contra Guatemala, y Guatemala sorprendió. Muchos hermanos salvadoreños, hay gente que se apoya, y hay gente que no apoya. La mayoría son de momento, hay que decir la verdad. La mayoría de la gente del Salvador solamente apoya de momento. Solamente son personas que cuando van a ganar no apoyan, pero cuando pierden se desaparecen. También otro apartado, hay otras personas que el mil por ciento apoyan a la selecta, en las buenas y en las malas. Pero, ahí está. Cuando pierden la selecta nadie aparece. Y ganan todos, son salvadoreños. No, y también, ojo, que si estos muchachitos pierden de la selecta, van a ser gringos, porque la mayoría son gringos. Entre comillas, los estadounidenses, con pasaporte gringo. No, todos son salvadoreños. El pasaporte no importa, la sangre es salvadoreña, y como en México igual, si nació en Carolina del Norte, es mexicano, es mexicano. ¿Me entienden? El Salvador tiene bastantes posibilidades. Digo, si Panamá, con nada de fútbol, Panamá con nada de fútbol, le hizo problemas a México, el Salvador, ¿por qué no? Repito, no, no necesita mucha confianza. Obviamente uno quiere que gane México, yo quiero que gane México. Pero si gana el Salvador, también estaría muy contento, porque el canal ha sido bendecido por gente salvadoreña y nos apoyan a morir. Entonces, es un partido, creo que va a estar más parejo de lo que queremos, porque repito, el Salvador, sin nada de fútbol, sin nada absolutamente de fútbol, ha llegado lejos. Sí tienen a Argueta, tienen a Asprilla, tienen bastantes jugadores, ahí tienen un mexicano, un portero que está en el Salvador, es mexicano salvadoreño. El Salvador se lo quitó a México, el DC United. Entonces, va a ser un partido muy bueno, muy bonito, que gane el mejor, señores, que gane el mejor, pero va a costar, creo que va a costar, a México le va a costar, no va a ser caramelito. El profe Serrano, ojalá que por el bien del profe Serrano, él es el menos culpable, la gente del Salvador, se la pasa afunando al profe Serrano, a su cuerpo técnico, pues no, ellos son los menos culpables, y los muchachos también, si pierden, son los menos culpables. Lo que pasa en el Salvador, repito, es de analizar y hacer videos extensos, y la gente debe de ver la verdad, en vez de celebrar que hay mexicanos en el Atlas, si hay mexicanos, si hay salvadoreños en el Atlas, si hay salvadoreños en el Cádiz, salvadoreños acá, no, vamos a analizar y exponer la verdad del Salvador, hay muchas cosas malas, pero ojalá de todo esto malo venga algo bueno, y por el bien de mis hermanos salvadoreños, y por a la gente del Salvador que yo amo, mis hermanos, ojalá también el Salvador pueda hacer historia, si México pierde, se expone a la Federación Mexicana de Fútbol, se destapa la cloaca, va a salir toda la mierda, como una taza tapada, va a salir toda la caca, y sería un golpe muy duro a México, quedarse fuera de dos mundiales, el Salvador puede hacerlo, sí, cuánta posibilidad, 80-20, 80% creo que va a ganar México, y 20% que va a ganar El Salvador, hay que ser sinceros, pero el mejor de las suertes, que era el mejor, ustedes tienen última palabra hermanos, quién va a ganar, El Salvador, o México, aquí abajo dejen su comentario, comenten, Dios los bendiga, arriba la selecta, y viva México cabrones. y viva México, lesan, y viva México, y viva México, y viva México,